Música Me gusta hacer ciencia porque aprende y a la vez juego. Es divertido igual, aprendemos cosas y todo. Me gusta de la ciencia conocer nuevas cosas. Nosotros hacemos ciencia jugando. Tomar en cuenta la opinión de un niño es muy importante. Que pueden servir para nuevos proyectos. ¡Libres con ciencia! ¡Gracias!